Música Acabamos de subir todas las motos de premiación de motos antiguas Música Por esa rampa tienen que agarrar un vuelo y luego las vamos a acomodar aquí para recibir a todos los del diseño Música 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 Un pilar, son un pilar que siempre se les agradece que participen, que sean parte nuestra, que sean parte de esta escena tan bonita. Entonces felicidades y toda la familia de Lalo Beraza y todos los amigos que estamos aquí. Entonces Lalo te quiero prestar el micrófono, porque me quieres poder empezar, para que nos compartas. Aquí. Pues muchas gracias por haber venido, se les agradece enormemente a todos y cada uno de ustedes. Y aquí tenemos el ejemplo de lo que son las Mundo y lo que es el club. Es un club de amigos, que no hay distingo. ¿Qué experiencias puedo...? Me gustaría comentarles dos o tres. Una de ellas es que la foto nos cumple y no hay diferencia. No hay diferencia ni en la edad, ni en la cultura, ni en su posibilidad económica. Todos somos iguales. Todos somos iguales y somos muy buenos amigos. Y eso es lo que más me ha dado el mismo chiquismo. Esto, ustedes, el cariño de ustedes y las expresiones. Entonces, hoste que me dijeron que no las podía yo traer dos gentes para la porra. Pero en fin... No nada más une la moto a los amigos, también une a la familia. Un par de anécdotas. Mira, cuando mis hijos estaban chicos, entonces el que se portaba bien, el que se portaba mejor, él se lo llevaba y lo he dormido. Y entonces, eso funcionó un buen tiempo. ¿Estás grabando ahorita, verdad? Hasta que un día los encontré descubriendo. Dicen, no, te toca a ti, tú acompáñame. Yo ya fui. Entonces, ahí terminamos. ¿Con qué ser el premio? No, yo ya fui. No, 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 no. No, no, no. Pero otra de las cosas que fue muy maravillosa para mí, es que siempre para establecer una relación directa con los hijos, organizamos un viaje. Nos fuimos solos, nos íbamos con algún amigo, pero con alguno de mis hijos. Hicimos recorridos maravillosos. Fuimos varias veces a San Francisco, fuimos a Los Ángeles, fuimos a Cortes varias veces, fuimos a Guatemala. Hoy estoy viendo Ángeles. Un viaje que hicimos a Guatemala fue muy simpático, porque como él era el chico, porque ya saben que al chico siempre le cargan las cosas. No me han de creer, pero yo una vez fui chico, y además era el más chico de la casa. Ya saben para qué, no para todo. Me atrae el café, me atrae la farmacia, o la otra. Cámbiale a la tele, porque no había cambiador. ¡Pones dos! ¡Volta la antena! Porque no está bien. ¡Ahí quédate! Eso nos pasó a todos, ¿verdad? Fueban los que saben cómo eran las antenas de Ángeles, que no había un cambiador. Y fuimos a Guatemala, y Ángel era el más pequeño. Y claro, como no había camas, digo, no había camas para todo, entonces siempre le tocaba el café, porque era el más chico. Hasta que un día se reveló el café. Yo soy la gata, o qué se están creyendo. Siempre me... Se reveló el chico. ¿Qué creen si yo soy la gata? No es chico. Luego, de esos viajes, con él, recorrimos la transpedicional, o sea, con la moda, hemos caminado, y caminado, y caminado. Con Alejandro Gilardi, por ejemplo, empezamos a salir el año de 73, hasta hace 12 años que él ya falta. No, no hacíamos cita. Ya sabíamos que nos veíamos todos los domingos a la prueba de la mañana. solamente el que no salía tenía que avisar, oye, no voy a ir por alguna cosa, pero salimos años, y años, y años, y así lo hemos hecho. Llegamos a formar varios grupos. Recuerdo un grupo que se formó allá en el café, en el café de, en el Bips, en el Bips, en el Bips de los años 70's. En los años 70's nos veíamos y fue creciendo el grupo, y de ahí salió un triunfo de los cuales aquí hay varios amigos. Y duró años ese. Un grupo excelente, magnífico, que nos unía a seguir ahí y con la tía. con la tía, la tía de Tres Marías, que le decíamos a la tía porque no tenía ella, pero tenía unas sobrinas guapas, y de ahí se le quedó hasta aquí. Por cierto, un día me corrigió y le dije, oye tía, nos conocemos hace 40 años, y dijo, no, le he dicho 43. Por ahí hay fotos también de la tía. Viajes tremorables, de corazón, tengo muchas cosas de experiencia. Aquí estoy viendo a ver un hija e hicimos un viaje cortito, ¿verdad? ¿y cómo? Llegamos a Amcorage, estuvimos mes y medio viajando en la moto. Unos días en el hotel y otros días acampábamos. Fue una unión extraordinaria. Luego su mamá le lavan los ceros porque nos entendíamos más ella y yo que ella con su mamá. Fue excelente, ¿verdad? No, grandes recuerdos, grandes recuerdos. Y ahora que Uri, que por cierto hay que felicitarlo, vean ustedes las fotos de Uri, son fotos verdaderamente muy bien sacadas. Tienen su estilo artístico y además muy bien encuadradas. Se le ve que de veras el gusto que tiene Uri y lo profesional para las fotos y además el recuerdo que nos deja es un recuerdo imborrable. Muchos amigos ahí están, muchos amigos bueno, teníamos un poco de peño, hubo varios amigos aquí que ya no lo reconocerían, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias al Poboto y lo que has hecho tú con el Poboto no lo ha hecho nadie en México por la mochicleta. de veras es extraordinario el prefecto de veras él es la gente que más ha aportado el motociclismo en México no tengo la menor duda no tengo la menor duda y además nos has acercado la unión nos has facilitado que participen los fabricantes las participantes de todo mundo antes no encontrábamos una llanta nos la pasábamos buscando quien tenía una llanta quien lo de facciones nada de eso y ahora vienen aquí y es una variedad extraordinaria no daban ni que llevarte encargábamos los cascos a los Estados Unidos si de verdad porque en México no había eso que has hecho por el mochicleta es único gracias muchas gracias bueno pues como nada más me dieron tres minutos por eso disculpen ustedes bienvenido todos y muchas gracias muchísimas gracias Lalo por favor por favor quiero que apreciemos respiremos y terminemos este momento tan especial que se nos da solamente una vez al año entre todos los que somos amigos aquí con Lalo todos los que estamos aquí pero realmente yo considero que es un momento muy 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 bonito de 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 la palabra Paulito Raúl García Buenrostro no necesita introducción pero aquí está un minuto un minuto bueno bueno que si también este ustedes me van a disculpar pero no todo es bueno en la vida resulta que yo fui el que invitaría a Paulito a formar parte del club bueno ya no sabemos ya no sabemos cómo deshacer los dentes bueno hay una cosa muy interesante que ahorita que está Lalo aquí no te me vayas bien simpático hace muchos años yo conocí a Lalo antes que motocicletas antiguas yo conocí a dos soñadores dos soñadores que fue Tito Gilardi y Eduardo Veraz me invitaron a formar parte que estaban empezando a hacer un club de motocicletas antiguas me invitó yo llegué con una Honda 450 Full ahí a lo que era el casino militar creo fue ahí fui el campo Marte exactamente y en ese campo Marte habíamos cuatro personas ahí tuve la fortuna de conocer a Miguel Valdés a Carlitos que pasa cáncer y muchas personas y si estos dos soñadores que Tito Gilardi ya no está con nosotros pero estén nuestros corazones y Lalo Baraza que lo tenemos físicamente no es éxito no existiría gracias Lalo por tus sueños bueno vamos a recordar el día de hoy señores hay personas que dejaron de estar con nosotros físicamente pero están dentro de nuestro corazón y siguen estando dentro y siguen siendo fueron pilares dentro del club de motocicletas antiguas uno es Tito Gilardi el señor Jorge Cojú Mario Navarro Lupone Leti García que todos lo conocimos muy bien Juan José Cardoso Miguel Valdés Salvador Salinas Castro Luis Benavides Lier Willy Morgan Arthur S. Coen y Carlitos Carvajal entonces no pido un minuto pido un aplauso para estas gentes y Sergio Cojú que siguen estando dentro de nuestros corazones y han sido pilares muy fuertes dentro del club de motocicletas antiguas que el club está ahorita por todas estas personas todos estos soñadores que tenemos toda esta gente que nos impulsa a seguir con el club por otro lado tenemos aquí unas motocicletas tenemos una Triunfo que está aquí en frente que ganó permítame una triunfo que quedó en el galardón de la elegancia en primer lugar esta es una triunfo muy bonita preciosa quedó en primer lugar en segundo lugar del galardón de la elegancia quedó esta otra triunfo que es una es una motocicleta de aniversario de la boda del príncipe Carlos y Lady Diana nada más tenemos otra moto que es esta moto una Yamaha FZ la primera FZ que sacaron como FZ anterior a las Genesis tenemos otra moto que es una Café Reyes que es las customizadas que le llamamos de Carlos es una BMW también tenemos también la categoría mexicana que ocuparon dentro de su categoría esta Mini 100 si en restauradas que tiene un primer lugar tenemos por este lado esta otra Carabela que es original original completamente que quedó también en primer lugar del punto de originalidad y también tenemos esta BMW que está de este lado que ocupó primer lugar en restauradas la otra BMW de Aarón que quedó en primer lugar en lo que es original esta Indian Chief 1956 ¿verdad doctor? 46 primer lugar original esta moto cabe destacar que no ha salido de la familia era del papá del doctor y miren la belleza que tenemos aquí tenemos también por este lado de Rafita Pérez su caseta impresionante la caseta también hermosa moto si se dan cuenta cada día y cada año que pasa hay piezas más bonitas mejores ahora tenemos dos motocicletas de interés especial muy especiales les voy a explicar por qué esta motocicleta algunos dirán bueno ¿por qué está tan fea y la presentaron? es bien sencillo esta motocicleta la estamos presentando y está en este tipo de cosas ¿por qué? porque esta motocicleta es para que vea la gente la forma que llegan las motocicletas y cómo quedan esta motocicleta se rescató de una bodega en un baño abandonada camina trabaja pero la tenemos que restaurar para que se den cuenta el trabajo que existe de toda la gente que estamos restaurando o restauran motos el año que tenemos siempre estamos pegados tras de ellas arreglándolas dejándolas hermosas ¿sí? tenemos de este lado una carabela eso es una pieza muy interesante tiene 16 kilómetros originales esa moto no se restauró esos son los principios de carabela fueron los vinidos de carabela en México ¿por qué? esa motocicleta el motor es Windsor la suspensión es Seriani los rines son Morriani el tanque es Flandria igual que la parte del Feiring el tapón es Ducati porque todas las personas de carabela mandaron a un ingeniero a traer lo mejor de allá y trae las velocidades en el puño entonces como ustedes se pueden dar cuenta tenemos piezas muy interesantes aquí en motos antiguas en el museo que son piezas realmente a mi punto de ver algunas veces únicas e invaluables ahorita tenemos permítanme pero de dónde viene Paso Gilardi Tito Gilardi esparció las cenizas de su hijo que tristemente falleció siendo un hombre muy joven y posteriormente dijo yo vaya quiero que también coman mis cenizas aquí mediante gestiones ante la Secretaría de Transportes por parte de Lalo Brasa se logró que ese punto particularmente se llamaba se denominara Paso Gilardi entre todos los años vamos a Paso Gilardi y ha evolucionado el evento si originalmente era para recordar Tito pues ahora es es un lugar donde recordamos a todos nuestros amigos y se ha convertido en un foro en donde cada persona puede expresar sus sentimientos ofrecer unas palabras anécdotas humorísticas anécdotas serias pero de eso se trata Paso Gilardi que es y se ha convertido a través de los años en uno de los eventos uno de los pilares del Club de Motos Antigues y ahí está Miguelito vamos a proceder en este momento tenemos unos reconocimientos que estamos preparando aquí mientras seguimos viendo estas a ver tenemos estos reconocimientos mira entonces tenemos un reconocimiento especial por favor Francisco Paco y Bartúa si nos quisieras acompañar aquí por favor esperamos Paco pero aquí estamos muchísimas gracias bienvenido bienvenido a este tu foro tu foro que ha sido el impulsor de motociclismo en México y realmente como dijo Lalo si tú no hubieras hecho esto tendríamos que estar yendo por las llantas y cascos a Estados Unidos porque el miedo puede ser a nombre del Club de Motos Antiguas que somos todos nosotros queremos extenderte ese agradecimiento muy especial durante el cometo 2018 también tenemos un reconocimiento porque tenemos un reconocimiento aparte de Paco toda la gente que está atrás de Paco gente maravillosa lindas nos han tratado nos han dado una calidez de hogar esa es la verdad y también tenemos un reconocimiento a todo el equipo colaborador de Expomote gracias nos hace el favor de recibir Paulina mi querida Pau hiper eficiente hiper linda miren nomás esa sonrisa tomen mi una foto por ella muchísimas gracias muchas gracias honor a quien honor merece nos quiero agradecer la presencia la presencia del club de bolsas antiguas de México en el comodo no solamente se hace sino 19 años desde 2001 2001 donde tengo la satisfacción de ir conociendo a los que se sienten todavía aquí arriba del foro bueno tantas personalidades muchas gracias no esperaba el reconocimiento pero si quiero recalcar que es un trabajo de equipo es un gusto que también Paulina tenga aquí el reconocimiento y todas las muchachas que han trabajado a través de todos estos años ya varias con las que empecé son mamás son mamás de casa pero han sido grandes experiencias el poder convivirlo a todos ustedes muchas gracias por la presencia yo sé lo que es trasladar lo que es traer una moto de estas que la verdad que no yo pienso que no tienen precio la pasión lo que mueve estas motos muchas gracias felicidad claro es un gusto que tú hayas sido el personaje el año gracias a todos también por esto en sus inicios cuando estaba en los inicios del contacto con el club que nos apoyaba muchísimo en la relación gracias a Raúl y Claudia que es invaluable el apoyo Uri felicidades por tu labor como presidente del club muchas gracias muchísimas gracias gracias a todos muchas gracias gracias por acompañarnos también tenemos unos reconocimientos aquí unos reconocimientos a ver el señor en ningún orden en particular conforme vayan saliendo señor el señor Omar Isaac Omar por favor tenemos un reconocimiento Omar que dice el alcance dice por su gran trayectoria en el motociclismo deportivo mexicano cabe nombrar en la moto en la moto corre más rápido ah si definitivo cabe nombrar Isaac fue uno de los pequeños Omar Isaac fue uno de los primeros que estuvo compitiendo en Estados Unidos y está en el salón de la fama bienvenido bienvenido Isaac estás por aquí con nosotros Omar bienvenido Omar vamos a ir para acá acá delante me encanta entonces felicidades felicidades Isaac del que nos agrada mucho que sea socio de nuestro club muy bien se encuentra por ahí Rafa Pérez Rafa Pérez llega 20 brazos Fernando Fernando de la Fuente nos acompaña no pero aquí está su princesa ah bueno Fátima Fátima de la Fuente claro Fátima perdón Fernanda ah Fernanda 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 también Vicente Bertelli anda por aquí Vicente por nosotros Vicente 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 no anda por ahí Isaac Fernández por favor vente Isaac ¿dónde anda Isaac? Isaac ¿no hay una tablita? ¿una tablita? ¿una tablita? Miguel también Miguel Zamora Miguel Zamora por favor Carlitos Carlos Carlos Pruderme Carlitos Pruderme Bueno las damas primero este reconocimiento se llama el reconocimiento al viajero de muchos de nuestros compañeros que han hecho viajes muy largos muy prolongados muy significativos en moto entonces a nombre de Fernando Fernando va a recibir su reconocimiento felicidades cabe notar también que Fernando ahorita no está con nosotros porque está corriendo un rally y se llevó la chamarra de moto Santiva y está corriendo como moto muy bien y cabe destacar también que cuando Fernando se fue a Sudamérica Fernanda estaba un trip pero finalmente regresó a tu papi y aquí está con nosotros el compañero un viaje a Ushuaia bueno Rafa le vamos a dar un reconocimiento por su gran entusiasmo presentando siete motos en ExpoMoto 2017 siete motos se trajo Rafa y a los ratos felicidades carlitos 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 sánchez conocido como carlos promerme por su gran entusiasmo y apoyo sus unidos muchísimas gracias vicente no está verdad tenemos un reconocimiento también al viajero Vicente Bertelli que hizo un viaje magnífico a la Patagonia ida y vuelta y hasta escribió un libro ya se lo entregaremos uy este está padrísimo y luego tengo aquí dos reconocimientos uno es para Claudia ¿dónde está Claudia? Claudia su labor incansable siempre de buena siempre con una sonrisa siempre ayudadora siempre entregada ama el club de Mox a ti básicamente amamos a ti Claudia muchísimas gracias por tu labor entrega apoyo participación lo mismo para Paulito por favor aquí está Paulito de veras que de veras que este evento no sé cómo lo armaríamos si no fuera por obviamente por la participación de todos el apoyo de todos pero en especial Claudia y Raúl de veras se desvelan porque esto salga bien muy bien gracias bueno quiero también comentar que en la reunión de las NICFAS el próximo sábado de primero de diciembre vamos a tener un reconocimiento para todos los que presentaron motocicletas en este diciembre expomoto y a ver Miguel Zamora por favor por acá esto está presten atención este es un reconocimiento especial que dice a los perros mexicanos que mueren por viajar en moto muy bien pues seguimos viendo fotos ya vamos a bajar y vamos a tomar un cafecito o algo pues seguimos aquí con nuestro chistema gracias gracias por todos y gracias a todas las personas que hicieron posible esto y traer sus motocicletas hermosas y restaurantes gracias bienvenido un placer para mí tenerlos acá y recibimos a nuestro director general Francisco que va a ser el responsable de entregar estos reconocimientos bienvenido Francisco que va a ser tenerte nuevamente acá en el escenario que tal amigos como es una costumbre en expomoto ya desde hace muchos años una de las partes más importantes para nosotros es el reconocimiento a las grandes personalidades que van escribiendo la historia del motociclismo mexicano hemos tenido en este foro a través de 19 años a gente fuera de serie desde muchachos muy jóvenes como fue ayer Astrid Madrigal que fue el deportista del año personalidades en todos los ámbitos modalidades culturas de motociclismo y ahora nos honramos con una persona que ha trabajado incansablemente por promover el deporte del motociclismo en nuestro país Pausino Rodríguez es un ejemplo para todos nosotros que incansablemente lleva sus señales ha generado muchos pilotos en nuestro país y queremos darle un gran reconocimiento un muy fuerte aplauso de todo corazón por la labor que hemos percibido yo hace tiempo no tenía el gusto de conocerlo pero veía sus proyectos sus cristalizaciones no solamente eran proyectos sino eran realidades y cómo fue empujando muchachos ha hecho campeones y queremos realmente darle un reconocimiento aquí también de la mano de Raúl Raúl es un gran amigo que también lleva la parte del club de motos antiguos es un fanático de la moto y que tiene una gran historia no lo dejo hablar porque tiene tantas cosas que platicar y tanta historia Raúl junto con su esposa Claudia que no nos la acabamos pero déjame pasar de aquí en medio por favor si quisiéramos que nada tenemos una semblanza preparada de aquí en medio de aquí en medio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién es Faustino para los personajes nuevos? Faustino en 1945 empezó a correr, en 1954 empezó a correr con los hermanos Rodríguez, con varias personalidades y después en 1963 empezó a ser promotor de carreras. A su vez se empezó a hacer las carreras en óvalos, empezó a hacer las carreras en el parque de seguro social, hacía carreras en lo que era satélite, todo ese tipo de cosas que antes, que ahorita ya son fraccionadas, que antes eran lugares amplios para hacer carreras. Después, él fue vicepresidente de la Federación del Motociclismo Mexicano. Yo tuve en ese tiempo el gusto de que estés más a fondo con él y él hizo posible los sueños de muchas personas que nos traían las motocicletas importadas para uso deportivo. No pagaban los impuestos, nomás se compraba la moto y era para uso deportivo. Ese señor Faustino, el cual siempre, siempre, desde esas fechas, siempre, nunca dejó de estar activo hasta los días de hoy. Faustino, felicidades. Gracias. Gracias. adequate, amigos,Nevermen,isionen,viviendo en los espe Enricog SAGE. Y también a los héroes anónimo, a todos los mecánicos que a veces se les velan más de lo necesario para que las motos de los Więcicos salgan dirigiendo a la pista. Y desde luego no puedo olvidar a toda la gente que al través de losț juegos han colaborado conmigo, me han WhatsApp blanciamoble, en momentos muy típicos porque el avión, ustedes en de lo que damos épocas en que nadie quería hacer las carreras. y en la fase, cuando dirigimos el motocross a México, nadie sabía qué era motocross, y decía, ¿moto qué? Hasta que encontré a Ale, que como un poco a mis ideas, pusimos al motocross en el primer plano de la República Mexicana. Hasta tuvimos que dividirla en zonas para que las competencias no tuvieran que esperar un domingo para apuntarse. Últimamente, las carreras en los autónomos, quiero recordarles, como dijo mi amigo en el primer plano de la ciudad, antes no había autónomos, nos colgamos en las calles y de ahí nació la idea de conectar las carreras de las motos en los autónomos. A todo aquel que le gusta la medicina, a todo aquel que quiera romper el teléfono, estuvieron en un lugar seguro, ya que en las calles afectamos a terceros y a veces quedamos muy malogrados y con atención médica a mucho tiempo. No le hizo nada a Ale, cuídense, hagan la foto por precaución, y si quieren correr, tienen el valor para dotar al peligro, vénganlos a todos los, con Superbike o con que quede conveniente, pero no ponen en las calles y carreteras. Gracias, felicidades a todos que son. Mucho exigencia. Bueno, como llevan, hablo una voz de la experiencia. Me quedo con el tema de los crónimos, los mecánicos, y el pulsar la moto cuando les guste la velocidad en el lugar adecuado. La experiencia lo dice y esperemos que así sea. Por si no, un honor tener que siga adelante todos los éxitos de Superbike y de todo lo que es con los proyectos. Gracias a todos, buenas noches o buenas tardes. Lo que ocurre. Lo que sea. Muchas gracias a los Juntos y a los Juntos Díaz, director de Superbike, muchísimas gracias también, y también a nuestro director minero. Gracias por estar acá. Luego de Mancautino. Claro que sí, un poquito para recorro acá. Por haber venido medios que también son muy importantes, y a ver, yo voy a apagar, voy a dar un poco de eso. ¿Quieren vernos entregaros? Sí. Sí. Sí, Gintrón de Monster. ¡Gintrón! ¡Gintrón! La verán, que irriten. ¡Eso! La verán, que irriten. ¡Eso! 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 Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí con este reconocimiento. ¡Eso! ¡Eso! Pueden preguntarme y ver todo lo que es sobre el mundo del STUMA y donde están escuchando bien tus comentarios. Muchas gracias. Gracias a Kawasaki. La moto que acaban de presentar, la Z400, quiero decirles que es una moto excelente para hacer a Kawasaki. Si quieren iniciar en el STUMA, es un buen proyecto y espero que estén en un buen precio. Es una moto ideal. Es una moto. Y es el casco. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!